Música Vivo en un lugar que despierta bajo el mismo sol Entre millones de corazones que palpitan con fuerza y hacen que la tierra tiembla Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra humana Gente que trabaja y piensa y trabaja y piensa que trabaja duro sin recompensa Sin recompensa Vivo entre gente que tiene paciencia y esperanza Que sabe que las cosas buenas llegan pero suelen ser las que más tardan Esa gente quiere echar pa' fuera la ignorancia La corruptela y la flojera que son las peores consejeras Esa misma gente quiere que la tierra tiembla Esa misma gente quiere que la tierra tiembla Pa' que se caigan los mal parados Que traban la puerta Que traban la puerta Que traban la puerta Que traban la puerta A que se caigan esos bandidos Y así se abran nuevos caminos La tierra tiembla La tierra tiembla ¡Suscríbete al canal!